El ejercicio médico es una vocación de servicio, es como un sacerdocio y nosotros no lo podemos confundir con salarios, con mejoras, con prestaciones en contra o en perjuicio. Nosotros tenemos que entender que un salario nuestro, por mejor que sea, no vale ni siquiera una infección de oído de una persona, mucho menos que alguien se muera. Entonces, ¿cómo es posible que dejen de trabajar a costa de que muchas personas puedan morir?